Cada mes una oferta de servidores se abre a la comunidad, pero me llamó especial la atención las que comienzan a anunciarse para este mes de julio. Sin duda me parece genial que un juego con casi 20 años de vida se mantenga en la escena de servidores privados, a fin de cuentas es una escena creada y mantenida por la misma comunidad, pero al mismo tiempo me parece desagradable la forma en que ésta se maneja. Ya hablamos en otro vídeo acerca de corrupción, de cómo la mayoría de los servidores actuales ofrecen una vida muy corta en su servicio y en algunas ocasiones una monetización un tanto agresiva con un ciclo repetitivo, ya sea con proyectos distintos, que de distintos solamente es el nombre, o con reaperturas. Y es de esas reaperturas de lo que vengo a hablarles hoy. Pero antes de comenzar quiero aclarar que esto es solamente mi opinión y pueden hacer con ella lo que gusten. No tengo nada en contra de aquellas personas que ponen esto en práctica, ni tengo nada en contra de los servidores que voy a mencionar. Simplemente es una práctica que en lo personal no aprueba. Y pues comencemos. Todos hemos jugado a algún servidor privado en el que nos divertimos como en ningún otro, y que por distintos motivos que puede ir desde una mala administración al simple paso de los años, pues éste dejó ofrecer su servicio. Y al pasar el tiempo anuncian una reapertura, ¿Qué piensan ustedes acerca de las reaperturas? ¿Es algo bueno? Las respuestas son probablemente variadas. Por un lado entra el factor nostalgia, que es prácticamente lo que se tratan de colgar todos los servidores hoy en día. Y tampoco es raro tratándose de un juego de más de 18 años. Como mencioné antes, si fue un server donde la pasamos bien, muy probablemente nuestra respuesta sea mayormente positiva. Pero ¿qué pasa con aquellos servicios que nos defraudaron? Y no hablo solo de aquellos servidores que resultaron ser una decepción donde no ofrecían lo que prometían, sino en aquellos servicios que solo se ocuparon de llenarse los bolsillos para luego dejar el proyecto abandonado, y aún así tienen el descaro de anunciar una reapertura. Porque lo bueno siempre vuelve. Me tocó leer eso en una publicación, y lo publicaba un servidor que no recuerdo el nombre, pero que ya estaba anunciando una reapertura a poco más de un mes de su apertura original. Si hubiera sido tan bueno, dudo que hubiese durado apenas un mes vivo. Y es ese tipo de reaperturas y sobre todo el tipo de servidor en el que jamás pondría mi confianza. Otro tipo de reaperturas es el de proyectos incompletos. Este tipo es hasta un poco más comprensible. Yo mismo he estado en ese tipo de servidor. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De nosotros como jugadores por seguir depositando confianza en personas que nos defrauden una y otra vez? ¿O de los prestadores de servicios? Pues es un poquito de ambas, creo yo. Por ejemplo, para este mes de julio ya vi dos proyectos anunciados. Su reapertura. Bueno, en realidad es uno. Ambos son Pre-Renewal, Low Rate. Uno de ellos es Vesperia. No tengo idea si ha tenido otros nombres anteriormente. Solo sé que es una reapertura y no sé la razón de su cierre anterior. Y el otro proyecto que no está anunciado como reapertura, pero creo que lo es, se hace llamar Ragnarok Horizon, que viendo sus características es prácticamente un copy-paste del Ragnarok Hispano. La persona que hizo la publicación dice no ser la misma persona del Ragnarok Hispano y el proyecto es muy similar porque compraron algunas de las características para lanzar su servidor. Pero al revisar el perfil de la persona veo puras publicaciones del antes mencionado Ragnarok Hispano. Así que para ser sinceros, no sé si creer. Espero estar equivocado, de verdad espero que se trate de un proyecto nuevo, entre comillas, porque pues son las características que ya vimos antes, en repetidas ocasiones. Esto no es una acusación, no soy nadie para acusarlos. A fin de cuentas, este tipo de cosas se desmienten solos, y además no es el propósito de este vídeo. Pero ese server es un buen ejemplo, ya que lo probé en su momento, hablo de Ragnarok Hispano, pero fue antes de que se llamara así. En ese tiempo se llamaba Noctis Raw, y su premisa era un servidor programa igual, con opciones aleatorias en todas sus piezas de equipamiento. Estuve en su apertura y tryhardie como nunca, junto a un filipino éramos los del level más alto el primer día, solo para enterarme de que, como no obtuvo la cantidad de usuarios que esperaba, pues dejó el proyecto abandonado. Unos meses después apareció Ragnarok Hispano, ya como tal, me puse en contacto, y efectivamente se trataba de la misma persona. Estuve en la apertura de ese servidor junto a algunos amigos, pero al parecer volvió a morir pronto, la verdad no me quedé mucho tiempo como para saber la razón. Unos meses después volví a ver otro anuncio de reapertura, y ahora lo veo nuevamente en un proyecto muy similar con otro nombre, que dicen que no es, pero pues no lo sabemos a ciencia cierta. Como proyecto se ve muy bien debo decir, pero probablemente nunca vuelva a jugar alguno de sus servers, porque no van a ser duraderos y cuando se aburra o deje de generar dinero lo va a dejar abandonado nuevamente, aún si hay usuarios jugándolo. Cuando jugaba a servidores pre-Renewald, esto era el pan de cada día, ¿no? Me sucedió en servidores como Ragnarok Island, Ragnarok Life, Chicken Raw, incluso en mi primer server de Ragnarok Zero, que aunque fue uno de los servidores en que más me he divertido, gracias a su administración todo se fue a la fregada. Dos veces. Y no quiero volver a saber nada de ningún proyecto donde su administración meta las manos, y sí, hablo de Ragnarok Zero y Limit. En fin, no sé si sea un problema que tenga solución, lo dudo. Siempre habrá personas que tratarán de tomar ventaja de nosotros como usuarios, pero nosotros como usuarios también tenemos algo de poder. Podemos decidir no apoyar esos proyectos y sobre todo a esas personas. Pero dime tú qué opinas, ¿volverías a jugar esos servidores? ¿Conoces más proyectos con este patrón de reaperturas? ¿Deberíamos tener una lista negra de servidores y administradores? Conclusión, no creo que una reapertura sea mala por sí misma. Pero si es de manera intencional y premeditada, no vale el tiempo de nadie.